Muy buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, al taller familiar en línea, el mundo en una cápsula, que el día de hoy se titula Hina Matsuri, el festival japonés de las muñecas, soy una Hina Ningyo, muñeca tradicional japonesa, símbolo de este festival dedicado a las niñas, para propiciar su crecimiento saludable y un futuro feliz, más que solo juguetes, en Japón hemos sido amuletos protectores contra los malos espíritus, o para propiciar los buenos augurios y modelos de buen comportamiento para las niñas, vestimos kimono y representamos damas de la corte imperial del Japón antiguo, somos un patrimonio familiar, porque los abuelos nos regalan a sus hijas y estas a su vez a sus niñas. Hola, mi nombre es Matilde Ortiz, hoy les voy a platicar sobre esta celebración, Hina Matsuri, el festival de las muñecas, se celebra el 3 de marzo de cada año, es también conocido como el Día de la Niña y el Festival de la Flor de Durazno, por ser la época en que estos árboles florecen anunciando la llegada de la primavera en Japón. Estas flores siempre han sido utilizadas para adornar los altares dedicados a las niñas, que los padres ponen en sus casas, por lo que son también un símbolo de la festividad. En el altar, la plataforma es cubierta por una alfombra o tela de terciopelo rojo. En la parte superior, se colocan las dos muñecas más importantes, que representan al emperador portando un bastón de mando y a la emperatriz con un elegante abanico. En los siguientes niveles, se colocan tres cortesanas, cuatro músicos con sus instrumentos y un cantante con abanico, dos ministros y tres guardianes. Los objetos laqueados en miniatura se disponen principalmente en los dos últimos niveles. Durante la celebración, las niñas acostumbran comer pastelillos de arroz glutinoso o cubiertos con hojas de cerezos, dulces de diferentes colores, adornados con flores de duraznos para propiciar la salud y la prosperidad. Así como alejar los espíritus malignos y beben un saque dulce especial de color blanco. Muchas de ellas visten su tradicional kimono. Después del día 3 de marzo, las muñecas Hina deben ser retiradas. Se tiene la creencia que si estas muñecas se muestran por más tiempo, las niñas de estas familias tardarán mucho en casarse. Y bien, ahora que ya sabes qué es el Hina Matsuri, vamos a realizar nuestra muñeca Hina Ningyol. Para la realización de este taller se requieren los siguientes materiales. Tijeras, silicón frío, una bola de unicel del número 5, un pincel delgado, pinturas en agua, rojo, dorado, azul y blanco, plumones, negro y rojo, un pliego de papel china color negro, un tubo de cartón de papel higiénico, un lápiz. Lo primero que vamos a hacer es doblar el tubo de cartón en estos extremos. Estas esquinas las vamos a doblar a la mitad. Nos queda de esta manera. Lo abrimos y empujamos esos dobleces hacia adentro. Estos dobleces son para marcar el cuello de la muñeca. Y listo, así nos quedó. Ahora vamos a colocar silicón en nuestros extremos. Nuestro siguiente paso es pintarlo del color que nosotros queramos. Listo, ya lo tenemos pintado. En lo que esperamos a que seque nuestro tubo de cartón, vamos a empezar a armar la muñeca. Vamos a tomar nuestro papel y lo vamos a cortar en cuatro partes. Una de las partes la vamos a cortar a la mitad. Vamos a arrugar. Ya que lo tenemos arrugado, vamos a extender nuevamente el papel y vamos a formar círculos. Así es como nos tienen que quedar. Tomamos nuestra bola de unicel y vamos a colocar los círculos para formar el cabello de la muñeca. Y así es como tenemos que colocar el cabello para darle forma. Este es el rostro de la muñeca. Con nuestros plumones vamos a marcar el rostro de la muñeca. Y listo, ya tengo el rostro de mi muñeca. Ahora, ya que haya secado nuestro tubo de cartón, vamos a decorarlo. Aquí tenemos algunas muestras de cómo tienen que quedar nuestros trajes de nuestras muñecas. Con la pluma, o si tienen algún marcador, vamos a remarcar un triángulo en el cuello de la muñeca. Vamos a realizar dos líneas en la parte central de nuestro tubo de cartón. A los costados hacemos un zig zag a nuestros costados. Así es como nos tiene que quedar. Vamos a decorar con alguna otra pintura. Yo, por ejemplo, este lo voy a decorar con dorada y con roja. Pues listo, ya tengo pintado el traje de la muñeca. Ahora voy a pegar la cabeza. Así es como nos queda. En lo que seca la cabeza, para que no se nos vaya a estropear, vamos a realizar el chongo, el chongo de la muñeca. Si ustedes decidieron hacer el... al emperador, es el mismo procedimiento, arrugar el papel, pero aquí es hacer una especie de triángulo. de esta manera. Y se pega aquí en esta parte. Como ustedes lo están observando en el ejemplo. Pues listo, ya lo pegué. Y ya por último, voy a... yo le voy a agregar algo más a mi muñeca. Voy a hacer una corona. Pues listo, ya tenemos elaborada nuestra muñeca Ninguiol. Yo espero que este taller les haya gustado. No olviden enviarnos las fotografías de sus productos terminados al correo serviedumnc.gob.mx Muchas gracias y hasta la próxima.